Bueno, atención, atención, en la mañana del 22 de julio del 2014, precisamente estamos en el aniversario del cruel asesinato de Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero y mi vivienda acaba de amanecer bajo un descomunal operativo policial de fuerzas culminadas de la Policía Política y Nacional para impedir la salida o entrada de cualquier persona a mi domicilio. Hace apenas un rato, quizás alrededor de las 8 de la mañana de este día, se personó en mi vivienda un alto oficial de la contrainteligencia militar enviado precisamente por la Oficialidad del Estado amenazándome, diciéndome que me recordara, recuerda de Antunes, que tú estás bajo un proceso judicial que sobre ti pesan graves cargos de escándalo público y de resistencia y que estás esperando juicio y estamos aquí para comunicarte que tenemos información de que tú vas a convocar una reunión para tu casa y no vamos a permitir ni un acto de provocación. Mi respuesta no se hizo esperar, es decir, que en primer lugar yo no tengo que acatar ni aceptar imposiciones, órdenes ni sugerencias de la represiva, que si vamos a hablar de violaciones de la ley y vamos a hablar de legalidad, primero habría que hablar mucho y habría que aclararme cómo es posible que los representantes de la ley vandalizaran una casa haciendo alarde de impunidad y golpearan y me sometieran a la más cruelidad de la tortura. De todos modos, la casa continúa sitiada, en las tempranas horas de la mañana de hoy, alrededor de las 6 de la mañana, pudieron romper el cerco dos opositoras de la provincia de Holguín, Yaima Medero Proeza y Nirma Hernández Peñas, quienes, en el caso de Yaima, una adolescente y también estamos temiendo por la seguridad e incluso la vida de la adolescente Claudia Jiménez Chávez, quien es novia de mi ajato que se encuentra aquí en la vivienda, por lo que responsabilizo al régimen de que si esta casa es asaltada, vandalizada, si hay golpes, si hay represión, culpamos a la represiva Castro Comunista. De todos modos, nosotros sabemos cuál es nuestra misión, sabemos cuál es nuestra responsabilidad, no tenemos por qué informarle al régimen que si se convocó o no una reunión para hoy, sí tenemos nuestro derecho a homenajear a Osvaldo Pérez Sardiña y a Jaro y a reunirnos cuando nos venga en gana, pues somos ciudadanos libres y además opositores. Fue de Placetas, Jorge Luis García Pérez Antúñez, frente de la resistencia, Orlando Zapata. Antes de concluir, quiero aclarar además las otras personas que también se encuentran aquí en esta vivienda, que tenemos por su vida, como son el adolescente Yediel Rodríguez Pérez, hijo de mi esposa, Yedis Tamara Pérez Aguilera, también están los opositores, Daniel Mille Jiménez y su esposa, Daisa Urán. Esta vivienda se encuentra fuertemente rodeada, militarizada por altos efectivos de la policía política, por lo que estamos llamando la atención sobre este particular y me gustaría pensar que toda esta represión no tiene absolutamente nada que ver y no es represaria a las dignas, valientes e importantes declaraciones y gestiones que analizan mi esposa Tamara Pérez Aguirre y Tamara Pérez Aguilera por el exterior. Así que nada, Jorge Luis García Pérez Antúñez, ni se calla ni se va de Cuba.